bienvenidos amigos nuevamente a otro vídeo para su canal mar y sus aventuras sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo aquí estamos mostrándole esta delicia que tiene que ver con fruta así que bueno en esta mañana traemos otro vídeo ahora mami kelly trae lo que es un rico frescas o llamado fresco de ensalada hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo para su canal mar y sus aventuras pues aquí como dice ella estamos vamos a hacer un rico fresco de ensalada ustedes pueden ver miren aquí está todo lo que se le va a agregar aquí estoy yo pelando esta rica piña y sí que está rica mira si se ve bien rica bien amarillita es estás usando piña de azucarón o piña ácida y hoy en este en este ocasión si voy a hacer fresco de piña de azucarón bueno así que aquí están los ingredientes miren amigos para este rico fresco que mi mami va a ser un fresquito natural completamente natural pero es de ensalada por ahí estaba una amiga diciéndonos en unos vídeos anteriores que ella le gustaría ver la preparación de un rico fresco de ensalada y bueno en esta mañana pues vamos a complacer a nuestra amiga y espero pues les guste lo que es el vídeo así que este fresquito va a llevar como ustedes ven pues piña aquí les vamos picando la piña vean como les dijo mi hija piña aquí tenemos lo que es berro un pedazo de sandía un marañón japonés un maracuyá manzana fresas papaya y un mango miren qué rico y le vamos a agregar lo que es este 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 colorante volvito si se lo vamos a agregar para que agarre un colorcito bien bonito bueno así que miren un vídeo anterior anduvimos ahí bajando los mangos con yanka y aquí está el manguito pelado y bueno una rica papaya como dijo de mi mami toda esa fruta es súper rica y ahora en esta ocasión pues no la vamos a comer así sino que en un rico fresco fresco como ustedes pueden ver yo aquí estoy picando piña pero sólo voy a hacer la mitad picada ajá y la otra la voy a licuar bueno porque porque si ustedes pueden ver aquí sólo le van a sentir el sabor de la fruta y al licuarito le va a dar un toquecito muy rico ya el sabor de la piña verdad porque aquí ustedes pueden ver la piña sólo picada tiene un sabor y ya licuadita tiene otro entonces yo aquí sólo le voy a picar lo que es la mitad y la otra este otro pedazo lo voy a hacer licuar bueno así que ahí estaba mi kelly amigos explicándoles cómo el procedimiento de este rico fresquito así que espero les guste y bueno ahí está picando lo que es la otra mitad para licuar la este fresco es completamente natural donde usted puede disfrutarlo en familia o ahí verdad en sus sagrados alimentos acompañar su comidita su almuerzo o su cena con un rico fresco de ensalada y es delicioso así que amigos apóyanos suscribiéndose a nuestro canal de like ahí al vídeo y comparta con sus amigos si usted no lo ha hecho aún compartan el vídeo para que día a día seamos mucho más personas verdad en nuestro canal así que gracias a todos por el apoyo y aquí vamos a seguir con el procedimiento de este rico fresco ahí vaya lo que es la piñita licuada miren la otra porción que mi mami estuvo ahí haciendo trocitos y ahora todo lo que el resto de la food de la fruta perdón va picada mamá esté aquí al gusto a una la voy a hacer así rodajas ajá y la otra la voy a hacer en trocitos bueno sabe que lo único que le va a faltar el marañón yo le dije a mary traete un marañón un marañón de los otros marañón del otro ajá del otro mes ajá y yo le dije que se trajera porque allá donde ella vive hay ahorita marañón sí marañón del fresco bueno la verdad este no es de fresco este es solo para adornar bueno así que ahí nos va a faltar lo que es el marañón pero lleva suficiente fruta así que ahí amigos va a quedar súper rico esa la hiciste explicaba a la mitad ahí va el procedimiento saben una cosa amigos todo esto yo lo hago lo hacía más que todo para salir a vender hacía frescos de ensalada de tamarindo de maracuyá de horchata todos los días amigos salía a vender me ponía hasta tres cuchumbos en una bicicleta y salía a venderlos esto es bien vendible si es que por lo que pasa que nosotros acá somos de una zona bastante caliente mucha calor normalmente el mes de abril para nosotros es muy caliente y bueno un fresco como ese que mami que le está preparando la verdad es riquísimo así que íbamos a estar pendientes de cómo queda ese fresquito saluditos a todos los suscriptores y el que no se ha suscrito pues lo invitamos a que pase a nuestra casita y se suscriba verdad deje su comentario compártanos el vídeo si usted lo está viendo un saludito para mi amiga Ruth si me está viendo o va a ver este vídeo pues aquí haciendo este rico fresco y que es una delicia ella lo puede hacer en su casita ahorita le va a poner el manguito en la agita se lo va a poner así bueno dichosos los que le van a salir en la los pedacitos de mango así es rico así es ahí va la papaya en trocitos así es rico completamente ensalada ahorita le vamos a poner lo que es la sandía así es la sandía y ahora le vamos a agregar lo que es el maracuyá ese así se lo va a agregar y aquí solo se lo voy a sacar eso despide también al bien rico el sabor el aroma sí sí espero les guste el vídeo amigos y nos puedan acompañar el japonés ahí rey subió hace varios días un vídeo donde él estaba cortando estos ricos marañones y ahorita está en cosecha ahorita el cosecha de eso sí vamos a y le va a picar el berrito el berrito lo vamos a picar para que no le queden enteritas las hojitas ese para que le dé color verde y para que se vea bien apetito bueno hay quienes hacen fresco solo de eso sí verdad sí y ahorita el azúcar y le vamos a usar lo que es la agüita bueno así que quiero que vean todo esto rico que lleva lo que es este rico fresco que ya está a punto de ser terminado van a ver ustedes todos esos sabores que se van ahí a mezclar mire completamente delicioso aquí ya se le va a antojar déjenos el comentario y nosotros vamos a saber que les gustó el vídeo y en la meneada mami si aquí estamos ya revolviendo todo esto le vamos a echar un poquitito de sal ¿de salita? sí bueno ¿ve? que se agarra con los tres deditos ahí está bueno ahí está ya lo que es este rico fresco miren mi mami ahí tiene gelito no hombre si eso es delicioso dos vasos uno para mami Kelly y uno para los suscriptores así que a la salud de ellos mi mami se va a tomar dos vasos de fresquito así es bueno nosotros aquí en El Salvador le decimos frescos no sé alguien tal vez le puede decir aguas de sabor pero vean que rico ya listo para ser servidito esa delicia así que acá están ya los vasitos con gelito y ahora mami Kelly va a servir esa delicia así que espero les haya gustado este video y a nuestra amiga también verdad que quería saber que como era la preparación o que llevaba pues nosotros le pusimos le agregamos esta clase de fruta ahí usted puede agregarle la que usted desea amigos no la verdad creo que eso va a ser súper rico para todas esas personas que están viendo este video espero les guste y estén juntamente con nosotros siempre verdad acompañándonos día a día con nuestros videos gracias por estar pendiente de nuestro canal y ahí mami Kelly y ahí mami Kelly tratando de adornar los vasos pero esa manzana que es o el marañón ya me la voy a comer es la manzana se le desliza así que bueno levante su arte ahí está la verdad súper rico ahí está es una delicia delicio doy del el chupete de los suscriptores para que le des ganas a ellos o sea por ellos por ellos ahí está ahí está hombre si eso es una delicia ese fresco es completamente delicioso así que gracias amigos por haber visto este video hasta el final Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye bye bendiciones